Bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con las noticias las informaciones más destacadas de nuestro país la república dominicana el día de hoy vamos a ver cómo están apareciendo documentos informes importantísimo de los casos más sonado en nuestro país la república dominicana también vamos a ver independientemente de que estos moralistas de que estos éticos lo más serio del mundo van a caer tal de que temprano sin embargo nuestra procuradora adjunta jenny berenice renoso y directora de persecución del ministerio público nos dice algo importantísimo la próxima semana los plebeístas tendrían que dormir con ropa porque vienen más apresamientos allanamientos requisas anticorrupción administrativa y eso no lo digo yo ni lo dice fulano no se lo dice nuestra procuradora adjunta lo dijo porque ya basta de interrogaciones ya no más interrogatorios eso no lo dijo jenny berenice pero con esto que ella dijo ya trabajamos lo suficiente ya interrogamos lo suficiente vienen apresamientos y déjeme decirle si estas personas que están calladito ahora mismo quien que isbeli felip bautista dianino peña quien más donald guerrero este tipo el de educación navarro todas estas personas tendrían que dormir con ropa para que no diga que se le dieran los derechos y que están en paños menores que y que lo apresaron así que no tienen dignidad etcétera no puede haber esa excusa porque todos nosotros el pueblo dominicano sabemos lo que son ustedes los plebeístas especialmente como siempre le digo suscríbase a este canal de me gusta compartir el vídeo unas a miembros de este canal y así iniciamos no sin antes decirle que me deje su comentario para ver si usted está de acuerdo o no con lo que vamos a ver a continuación miren esto ay 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 esta noticia yo obligatoriamente quiero iniciar con esta noticia aquí tenemos esta información procuradora jenny berenice reynoso anuncia operativos anti corrupción seguirán en las próximas semanas wow esto no lo dice ni fulano ni planita no lo dice nuestra procuradora junta jenny berenice algo que nosotros esperamos la directora de persecución del ministerio público jenny berenice reynoso reveló en las próximas semanas seguirán desplegando diligencias de investigación para esclarecer hechos sumamente graves de corrupción administrativa la procuradora junta respondió de esta forma a los periodistas al ser preguntada sobre cuál sería la suerte de varios altos oficiales y es oficiales que son mencionados en el entramado de corrupción desarticulado a través de la operación coral el ministerio público tiene una investigación amplia y compleja sobre hechos sumamente graves en el transcurso de las siguientes semanas el ministerio público estará haciendo y desplegando más diligencias de investigación evidentemente que en esta fase del proceso no se dan detalle expresó la procuradora reynoso a la salida de la audiencia donde conocerían corrupción del caso coral se recuerda que en el expediente del ministerio público se mencionan a varios oficiales y es oficiales de cuerpo especializado de seguridad que sospecha tiene en relación con la presunta red de corrupción pero eso no es todo miren esto esta pregunta que hicieron a nuestra procuradora jenny berenice y la cual la contestó como una campeona vamos a ver procuradora jenny berenice dice ministerio público está listo para conocer coerción a imputados en operación coral en el centro olímpico si es necesario la procuradora junta jenny berenice reynoso informó que el ministerio público está listo para conocer el caso operación coral hasta en el centro olímpico si es necesario dice acá pero eso fue una pregunta que le hicieron a reynoso dice donde le dijeron que si estaba preparada que si están preparados y ella le contestó nosotros no tenemos temor nuestro caso está jurídicamente montado es por ello esa fue la respuesta donde quiera que sea y también se le preguntó si se puede o si van a transmitir públicamente ese caso entonces en cualquier terreno dijo jenny berenice que ella está de acuerdo porque el caso está claro el caso está en el centro olímpico en ciudad nueva donde quiera en pocas palabras sin embargo esto fue algo que yo vi con mucha seguridad de decirle que están hablando con peso están hablando personas experta en el área sin embargo y ahí sigue esto jenny berenice y wilson camacho sobre el caso coral el ministerio público tiene una investigación amplia y compleja o sea esto no es no es fácil es grande y complicado pero recordemos que son capaces ahí tenemos a un cerebro para lo que dudamos de nuestra procuradora general miran el mambrito que ella es el cerebro que está dirigiendo coordinando todo esto jenny berenice renoso dijo sobre la operación coral que el ministerio público tiene una investigación amplia y compleja sobre hecho sumamente grave y en el transcurso de la semana esta entidad estará haciendo el proceso y desplegando todavía muchas diligencias de investigación eso ya lo vimos sin embargo cabe destacar que a pesar de todo esto no se logró la media coerción contra los bendecidos el general silvestre y la pastora guzmán rossi guzmán y este hombre el cual son una red pero no pero nosotros pensamos que eran tres personas cuatro no son muchas personas que están involucrados y militares activos militares que están en esta gestión eso da miedo miedo da eso claro el juzgado de instrucción del distrito nacional aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la media coerción contra los implicados en la operación coral en la que fue apresado el jefe de seguridad del expresidente y ahora diputado danilo medina mayor general adán cáceres silvestre y la pastora rossi guzmán la oficina de atención permanente del distrito nacional acogió la solicitud de los abogados de los imputados para preparar la defensa de los acusados aquí nosotros podemos ver como este este aplazamiento no fue por el ministerio público o sea no fue porque ni berenice ni fue por luís un camacho fue porque los abogados apelaron dijeron que no se le permitió ver a sus clientes y por ello no lograron al mar un expediente sólido no lograron ver cuáles eran las implicaciones o sea las imputaciones entonces por eso el juez le concedió le dio estos días para que ellos se preparen y el viernes enfrenten al ministerio público pero que dijo jenny berenice aquí que están preparados hasta en el centro olímpico si quieren sin embargo luego de esto salió esto y esto da miedo miren esto y van a decir solamente no mentira no todo es verificar último informe sobre domínguez brito a sus tucanos y congreso del pld fueron ocupados a cáceres y dios mío ahora sí verdad que esto se jodió cáceres miren esto en el allanamiento que realizó el ministerio público a las propiedades del general adán cáceres es jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia fue hallado un documento encabezado como confidencial de siete páginas un documento con encabezado confidencial de fecha 18 de abril de 2014 nota informativa contén conteniendo siete páginas con datos correspondiente al ex procurador general de la república licenciado francisco domínguez brito dice el expediente del ministerio público además fueron hallados varios informes de inteligencia sobre el programa de gobierno de la tarde de la emisora la zeta miren ahí la bocina oficial del pld la zeta aquí apareció la zeta muy famosa esa emisora por ser bocina y los únicos que defendían al pld eran ellos los únicos claro porque imagínense mírenlo ahí la zeta 101 de los productores guanta taveras hernández y domingue domingo país con razón un folder en espiral en espiral que contiene un compendio de todo el proceso de adquisición de los aviones super tucanos y sus por personajes principales cita el ministerio público o sea ahí ahí estará leonel también fue reportado entre los hallazgos un informe diario de inteligencia del congreso ordinario que realiza el partido de la liberación dominicana de fecha 12 de enero 2014 el ministerio público ha ocupado bienes millonario al general adán cáceres silvestre y la pastora rosy guzmán y los demás apresados hasta el momento como parte de la primera fase de la operación coral cabe destacar que este hombre atención sextu el director del sextu sextu no ha sido apresado y yo pregunto por qué yo me pregunto por qué porque si este hombre aún recibe supuestamente dinero de el general silvestre adán cáceres silvestre porque no está detenido ese me pregunta y ese estamos hablando de una persona de un militar activo ahora sí en el gobierno de luis abinader y ese hombre aún no ha sido detenido ese hombre no ha sido detenido pero y nos dice nuestra procuradora que la próxima semana se va a seguir entonces es muy probable que ahí ya lo manden a buscar a este hombre pero seguimos esto no es todo la bendecida rosy guzmán ya está sentada en el banquillo de los acusados miren aquí hay algo hay algo importantísimo acá vamos a ver vamos a escuchar aquí a ver cómo es que le dicen miren este periodista muy bueno hay dios mi nombre no recuerdo el nombre de él ahora mismo pero él está con nuria o sea trabaja con nuria y le es una pregunta a la bendecida pero escuchen ustedes cómo fue que le dijo este este hombre le dijo bendiciones pastora oigan eso dios mío pero le aplicó la misma ley que la pastora le aplicaba a ellos mismos de hecho claro la pastora cuando salía de los interrogatorios decía bendiciones 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 sin embargo aquí vemos que este excelente periodista le dice bendiciones pastora y ahí vemos que va la pastora aquí se puede ver como la pastora pasa y se ve como mirando al suelo como para ver si se encuentra una moneda en el suelo miren bien escoltada algo que no tiene explicación tanto militares pero como puede tener razón por un lugar porque PLD es un partido mafioso es un partido terrorista y yo digo bueno la seguridad si hace falta hace falta seguridad porque ese partido es un partido peligroso sumamente peligroso en nuestro país y tiene mucho dinero y es capaz de contratar hasta al caer al ISIS para que vengan a hacer un atentado en la república dominicana yo sé que el PLD es capaz de todo ahora para mí no sé para usted porque esas personas nos han pisoteado y aún quieren regresar al poder es lo peor sin embargo miren seguimos entramos al área de los vehículos empresa encubierta de Adán Cáceres Silvestre registró 23 vehículos por cerca de 500 mil dólares cabe destacar que la pastora Rosy Guzmán se desplazaba en una yipetica de más de 84 mil dólares entonces aquí vemos nosotros miren esto desde el año 2013 la empresa Randa Randa Internacional compañía compañía registrada como persona física y jurídica a nombre de Rafael Núñez de ASA pero que de acuerdo al Ministerio Público es propiedad absoluta de Adán Cáceres Silvestre registró 23 vehículos por precio que suman alrededor de 485 mil dólares y 6 mil 700 euros equivalente a 28 millones 654 mil 960 pesos extrañamente la compañía no tiene que ver con dealer pues su actividad comercial descrita es la venta al por mayor de partes de pieza y asesorios para vehículos las matrículas de los vehículos registrados en la Dirección General de Impuestos Internos DGI incluye motocicletas, montacargas, camionetas, jipetas, tráiles, remorques y diversos tipos de camiones la empresa Randa Internacional Company fue constituida en mayo de 2012 cuando llegó Danilo por intermediación de Manuel Guzmán Sánchez es hermano del de la imputada Rosy Guzmán la pastora de la pastora Rosy Guzmán así como se conoce ahora no quieren que uno le diga que es pastora si ella se apodó la pastora aunque no sea pastora lo que sea aunque es una mafiosa lo que sea que a una persona buena o mala lo que sea ella se apodó pastora ahora que se aguante con su apodo con su alias de pastora la pastora Rosy Guzmán la bendecida entonces ahora que aguante sin embargo aquí tenemos todos los tipos de vehículos mírenlo ahí ay dios mío Toyota Tacoma, camioneta Isuzu, camión Nissan aquí vemos miren Chevrolet Camaro pero más o menos un jipeta Toyota una Rafford 2011 miren camioneta 2018 bueno aquí vemos nosotros que si estaban bien montados por lo menos para andar en la República Dominicana es algo importantísimo pero si ustedes piensan que eso es todo eso no es todo Adán Cáceres Silvestre y su codinome para recibir dinero de maniobras abulentas vamos a ver esto el mayor general Adán Cáceres Silvestre jefe de seguridad del expresidente y ahora diputado Daniel Medina aquí en la Procuraduría General de la República señala como el cabecilla de la red dedicada a realizar actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito utilizaba un nombre de código dentro del entramado denominado por la justicia como operación coral el expediente explica que Cáceres Silvestre dentro de la organización utilizaba el codinome ABC para recibir incluso en la actualidad dinero producto de las maniobras fraudulentas igual que el también imputado Rafael de Aza obligando al Ministerio Público a tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de operación coral conforme al plan operativo la documentación dice que en la red de personas entre ellas José Ramón Santos Jiménez Vicente Girón Jiménez, Heribera Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario eran quienes se encargaban de hacer depósitos y transacciones para la colocación de fondos distraídos del patrimonio del Estado pero que terminaban de manera directa o indirecta en mano del imputado Adán Cáceres Silvestre algo que nosotros, el pueblo dominicano nos extraña que no vaya a parar a la mano de algún peledeísta de la Grandes Ligas pero miren, seguimos, porque esto no acaba, esto apenas comienza más militares implicados en actos de corrupción, operación coral cabe destacar que muchos militares están activos y al día de hoy no han sido detenidos cabe destacar eso pero yo tengo la esperanza de que en las próximas semanas estas personas sean apresadas claro, porque tampoco es así pero sí tienen que ser apresadas obviamente porque nosotros, el pueblo dominicano no podemos tener sicario, mafiosos di que cuidándonos nosotros no es imposible el jefe de seguridad del expresidente Daniel Medina Adán Cáceres Silvestre se les asignaba sueldo de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales eso ya lo vimos nosotros el grupo ante un juez el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional conocerá hoy, ya lo conoció y ya lo pasaron para el viernes esas son las informaciones que han estado saliendo sin embargo, aquí en Militares cabe destacar, miren lo que dije que no han sido detenidos no, entonces aquí vemos que hay pocos el de Sestúr está libre pagando 3 mil dólares en una villita ahí que ni ocupa pero paga 3 mil dólares y gana 35 mil pesos gana 35 mil pesos ya se confirmó y paga 3 mil dólares en una villita y yo me pregunto paga 3 mil dólares ya y cómo vive cuánto paga de renta o tiene su propia casa y la gasolina entonces no, pero ese hombre gana como 100 mil dólares al mes y cómo va a ser eso si siendo director de Sestúr gana 35 cómo explica eso esa matemática déjeme decirle que ni Eysen tiene esa matemática algo que nosotros en el pueblo dominicano nos preguntamos cómo sucede eso sin embargo aquí nos dice miren Farid Raful como que está despertando Farid Raful me está gustando esto eso de Farid me está gustando de que está despertando y es importantísimo que despierte nuestra Farid nuestra opositora nuestra luchadora tiene que despertar senadora Farid Raful dice Sestúr necesita profilaxis o sea limpiezas limpieza desde la cabeza hasta los pies por caso operación coral se necesita limpiar todo es Sestúr pero su director está libre dice acá la senadora del Distrito Nacional la cual no recibió los 700 mil pesos tampoco está cobrando el barrilito hay que destacar eso porque no solamente decir que no es atacar a nadie aquí nada es personal Farid Raful pidió este miércoles una intervención urgente en el cuerpo especializado de seguridad turística Sestúr con la finalidad de hacerle una profilaxis desde los pies hasta la cabeza luego de que uno de los empleados de esa entidad estuviera implicado en la operación coral caso de corrupción destapado el pasado sábado contra el jefe de seguridad del expresidente y ahora diputado y próximamente apresado mayor general Adán Cáceres Silvestre bueno Danilo Medina es el ahora diputado y próximamente apresado si la legisladora reveló que Raúl Alejandro Girón un empleado del Sestúr implicado en el caso confesó que recogía cerca de 5 millones de pesos mensuales de esa entidad para la red que investiga el ministerio público por lo cual entiende que ese organismo amerita una limpieza urgente uno de los imputados en el caso coral confesó que recogía aproximadamente 5 millones de pesos al mes solo de Sestúr para entregarle a los señalados miembros de la red descubierta por el ministerio público esto ocurrió el pasado mes de febrero según sus declaraciones apuntó un hilo de tweet estos nuevos elementos revelan las ramificaciones e incidencia de una persona con poder suficiente para mantenerse operando aún fuera del ejercicio de su administración agregó Farideh Raful cabe destacar que la policía nacional se está enfriando y déjeme decirle que tanto la policía nacional como Sestúr como la marina como todas todas las instituciones dominicanas hay que depurar una profilaxis claro una limpieza total de hecho la policía deberían de eliminar y crear un cuerpo castrense de militares de personas estudiadas preparadas capacitadas capacitadas y que le pongan si quiere otro nombre que eso de policía nacional está muy quemado ahí viene la policía nacional ya uno de un brinco y sale huyendo aunque uno no sea un ladrón sale corriendo porque son gente sicario no todos obviamente cabe destacar que hay policía buena y si usted y si usted me ve y un policía bueno le felicito sigue así porque no todos son mal como no todas las personas somos iguales no sin embargo en la policía nacional un 90% son corruptos delincuentes bandidos y un 10% los que están pasando hambre los que viven con un sueldito que andan en un motorcito o andan en el metro porque es gratis o en la onza esos son los serios los que usted ve en jipeta y todo eso esos son ustedes saben que esa gente ganan arriba de 200 mil dólares al mes por cada punto de droga y todo eso quien sabe pero bueno miren esto director de compras y contrataciones indica gabinete violó procesos administrativo en entrega millonaria artistas urban y si merenguero todo artistas pero Carlos Pimentel pero eso lo sabe hasta el más tonto hasta una persona estúpida se da cuenta de que eso es así y viene usted a decirlo y usted lo dice así como tan tranquilo no Peñaguaba está preso ya violó los procesos administrativo está preso o que pague los 55 millones así debería hablar este hombre pero no él viene a decir lo que todo el mundo sabe ay Dios mío miren seguimos en el caso de operación Corán senador tiene los ojos abiertos 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 y exige castigo para quienes le han robado la esperanza este hombre habló ahí habló este hombre el cual tampoco recibió los 700 mil pesos y no recibe el barrilito también este senador por eso que son personas destacadas no son parásitos ladrones como los demás porque ladrones porque les roban al estado porque eso del barrilito es ilegal ya lo han dicho miles de veces pero lo siguen cobrando porque son senadores y son diputados y lo demás que ellos tienen que vivir como reyes y que a nosotros el pueblo dominicano que lo lleve el mismo que lo trajo sin embargo ese cáncer tenemos que estilparlo y solamente podemos estilpar con un ministerio público independiente valiente y comprometido con la construcción de un país decente además con jueces juezas y fiscales que cumplan con el principio de independencia que se expresa en las diferentes legislaciones en nuestro sistema de justicia cabe destacar me están informando fiscales y abogados que la mayoría de jueces cuando digo jueces me refiero a hombres y mujeres de 10 jueces 8 están podridos oigan eso la mayoría están podridos no todos hoy lo digo pero los jueces serios a esa persona no lo no 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 esa gente lo dejan abajo ni lo no 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 es no tienen la oportunidad de subir lo que están arriba como Luis Henry Molina y esa gente presidente de la Suprema Corte de Justicia que vamos a ver algo de hecho miren hablando de Luis Henry Molina aquí viene este hombre y nos dice lo siguiente Luis Henry Molina reitera el compromiso de una justicia confiable y eficiente aquí vemos como viene este peledeísta de corazón de cora si de cora Luis Henry Molina el cual lo tenemos evidenciado si usted no lo sabía miren aquí voy a secar acá un poco para que se fíen bien mírenlo bien a este hombre y es por eso que nuestra justicia está estancada mientras este hombre esté ahí no va a haber miren Danilo si cae preso este hombre lo va a liberar eso es lo más seguro porque miren este hombre está con Gonzalo ahí tiene gorra del PLD y adivinen quien lo puso Danilo ok ya el chiste se cuenta solo el chiste se cuenta solo porque nunca un pledeísta cayó preso vamos a preguntarle a Luis Henry Molina dice acá oigan lo que dice este hombre hemos trabajado para vencer la mora para que el poder judicial tome más en cuenta la importancia de su servicio y se ponen en lugar de quienes acuden a este reveló en su en su disertación para la cámara americana de comercio oigan esto así habla este hombre cuando uno escucha una persona así hablando como aquel que sinceramente es verdad eso es una burla al pueblo dominicano pero todos sabemos que este hombre es el presidente de la sublima corte de justicia y déjeme decirle que este hombre no lo pueden quitar es una desgracia eso pero nuestra procuradora es fuerte nunca subestimemos a una mujer con mucha experiencia y muy inteligente también como Miriam el Mambrito y ese gran equipo Jenny Bernice y Luis Uncamacho yo creo solamente en ellos no creo en este no seguimos miren nosotros el pueblo dominicano cabe destacar la importancia de esto que creó nuestro presidente Luis Abinader emite decretos regulando la importación y comercialización del metanol y sus precursores eso es sumamente importante no vamos a indagar acá pero felicito al presidente Luis Abinader por prohibir esa bueno por regular esa desgracia que está matando a mucha gente de bebedores que desgraciadamente tienen que beber los fines de semana los lunes y los miércoles yo no bebo yo de esa no me muero por lo menos usted me entiende pero la persona que toman se le respeta y que bueno que el presidente toma carta en el asunto porque es algo importante sin embargo miren yo no quisiera hablar mal de nuestra vocera de la presidencia Milagro Germán pero ella ella me ayuda me ayuda sinceramente Milagro Germán impide que funcionarios respondan preguntas a los periodistas sobre operación coral mi pregunta es cuál es el trabajo de Milagro Germán si es proteger a personas o es ser vocera solamente hago esa pregunta porque esa protección solamente la vemos la vemos en dictadura ella debió de permitir que se que le respondan porque no son niños dice acá la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia Milagro Germán impidió que el ministro que el ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y el director de la policía nacional mayor general Eduard Sánchez González respondieran a la prensa sobre los involucrados en operación coral miren tan importante que era que estas personas respondan porque hay militares y policía involucrado pero viene milagro Germán no eso no se va a hablar aquí Dios mío pero milagro quítate de ahí milagro si no puede para nosotros el pueblo dominicano es importante saber cómo piensan estas personas estos ineptos queremos saber cómo piensan ellos queremos saber qué opinan pero los están protegiendo principalmente al director de la policía Eduard Sánchez González el cual no quiso meter introducir agregar en la investigación que realizó la policía nacional al coronel César Mariñas Lora tuvo que mirar en el mambrito que era una comisión de fiscales para poder agregar a este hombre que es el principal asesino porque fue quien dio la orden muchísimas gracias a mi gente por ese punto del video suscríbase a este canal dele me gusta comparte el link del video únase a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos milagro no haga eso un saludo un saludo no haga so